Dos de los tres integrantes de la CGT admitieron que la central obrera tiene un límite y que el próximo año la discusión será diferente. Lo hicieron al avalar los datos de inflación y pérdida de salario real de la Universidad de los Trabajadores, que arrojaron un 2,8% de inflación para octubre, un 48,1% de inflación interanual y casi 7 puntos en la pérdida del salario. Juan Carlos Smith admitió que los índices, en vez de mejorar, empeoraron. Las expectativas se siguen hundiendo y todos los indicadores socioeconómicos están derrumbando. Todo mal que la tan ansiada recuperación en el segundo semestre, a la luz del informe que han presentado, marca evidentemente que estamos frente a un deterioro muy grande. ¿En qué falló? ¿En qué siente que se equivocó el gobierno? Bueno, yo creo que no ha acertado en ninguna de las decisiones que ha tomado. Digo, ha ordenado lo que parecía que era un ordenamiento de la economía con algunas variables macroeconómicas, después ha terminado en un rotundo fracaso en cuanto a conseguir una cierta estabilidad. Eso está muy claro. Entonces, bueno, el tiempo que le ha dado el veredicto popular que surgió de las urnas se ha ido prácticamente agotando a lo largo de esta etapa. Por su parte, Héctor Dair admitió que la CGT estuvo dispersa, aunque ahora comienza otra discusión con el gobierno. La CGT estuvo dispersa. Recién llevamos dos meses de vida de este proceso de unificación. Creo que hubo espacios para el diálogo, creo que se abrieron los espacios para otros sectores de la sociedad, como son los compañeros que son trabajadores en la informalidad, y nosotros. Por supuesto, esto no termina. ¿Tiene un límite la CGT? Por supuesto que tenemos límites, por supuesto que tenemos límites. Vuelvo a repetir, digamos, no cabe duda de que estamos frente a una situación crítica en términos sociales. Gracias. Gracias.